Después de una semana de buscarme la vida Me voy para una esquina porque quiero gozar Ese yo mi burrito Ese yo mi burrito Y el rango para el pueblo Hay aquí los carritos A mis amigos viejos Luego llego a la casa y le digo a mi vieja Prepárame la ropa, que voy a ir a mis nenas Ella me dice, hijo, te noto muy ansioso Cuida con las mujeres, que a ti te vuelven loco Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Porque el fin de semana quiero gozar Y así se pasa el tiempo y vamos disfrutando Porque toda la semana la paso trabajando Yo creo que es de pecado En cama, en cama, en al aire Porque tanto trabajo Este es inalcanzable Por eso me divierto Con todas mis amigas Bailando en capa abierto O donde ella me diga Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Querido alcalde Alejandro Mario Sampini Que me lo bendiga en Cali Aj radically con revenues Te harcé en la rutina María Harí que revistir Aunque me diste Con todas mis amigas Los lo bendiga en Cali Que me diste utan Y así se queda Con todas mis amigas Que me diste Vean Y así seOT Mi querido Omar Hernández Muy buenas noches Calamar Aquí está Farid, Leonardo y Omar Hernández Y estamos muy contentos de estar aquí Pero yo los quiero ver a todos con la mano arriba A todos con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 Música Como no tengo novia Como no tengo novia y ningún compromiso Me voy con mis amigas a pasar el domingo Música Al regresar el lunes Al regresar el lunes Me dice la vecina Ay Farid que te sucede Ya lleva cinco días Es bueno que disfrutes Pero ando muy botao Y como te descuides Vas a quedar botao Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Música Música